ya tengo todo preparado 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 y un pilón este sábado y domingo el lunes amaneces en silla de ruedas y lo sabes el lunes amaneces chueco el lunes amaneces en terapia rectal intensiva te espero es tu momento de brillar y lo sabes jorge te vas a ir bien desbocinado te mando besitos chiquitina ya sabes en dónde corazón en el que hace muecas testero joto